Desde muy pequeño solo le llamó la atención el fútbol, sin embargo, a sus 15 años se dio cuenta que el atletismo era su gran pasión. Y es que para Camilo Olivares, el salto largo se convirtió en una disciplina que le ha dado los mayores logros de su vida. Actualmente, el joven de 23 años es un destacado deportista nacional con una marca de 7 metros y 63 centímetros. Yo antes jugaba fútbol y del fútbol me cambié el atletismo a los 15 años. Y bueno, llegué a probar, me comentaron que acá habían entrenadores de atletismo y dije ya, vamos a ver, porque siempre fui rápido, entonces fue como probemos si es que andamos bien. Y a los 16 años es como empezamos a empezar a hacer la prueba de salto largo. Bueno, al principio, el primer año en atletismo no se ve muchos resultados, es un deporte que requiere mucho tiempo, entonces empezamos a ver los resultados ya cuando tenía 17 años. Pero me acuerdo que los primeros saltos eran súper malos. Saltaba, caía con la mano atrás, tenía la técnica súper mala. Así que lo bueno que eso, en la medida que vamos entrenando, se va mejorando y hoy en día estoy saltando mucho mejor que, por ejemplo, cuando tenía 17 años. El salto de longitud, o salto largo, consiste en recorrer la máxima distancia posible en el plano horizontal a partir de un salto tras una carrera. Hay que indicar que la carrera previa debe realizarse dentro de un área existente y la caída tiene lugar dentro de un foso de arena. Bueno, cuando yo estoy saltando, en verdad es como una sensación de volar. El salto largo es una prueba muy completa que tiene velocidad, potencia, flexibilidad, agilidad. Entonces, cuando yo estoy saltando, no sé, es muy emocionante, en verdad. Sobre todo cuando uno pide aplausos. No siempre pido aplausos, pero cuando pido es potente, como que la gente salta contigo. Tiene todo un poco, tiene velocidad. Hacemos, por ejemplo, carrera de 60 metros, 80 metros, mucha técnica. Yo diría que el 60% de mi entrenamiento es técnica. Mi entrenador es un profesional muy técnico, se preocupa mucho de los detalles. Y bueno, a mí igual me gusta preocuparme de los detalles porque, en verdad, los detalles como que te marcan la diferencia. Y también pesa. Un atleta, sobre todo un saltador, o por ejemplo, lanzador y los saltadores necesitaban mucha potencia de pierna. Entonces, yo hago halterofilia los lunes, miércoles y viernes en la universidad. Entonces, entreno mañana y tarde. En la mañana pesa, en la tarde el ritmo. Entre sus logros más importantes, destacan el primer lugar conseguido en los pasados Juegos Deportivos Nacionales del Bío Bío y en el Nacional de Especialidades disputado en Santiago, además de su positiva participación en el sudamericano adulto atletismo realizado en Paraguay. Hay que señalar que sus positivas competencias y su gran nivel le permitieron a este joven de Talcahuano clasificar al próximo Mundial Universitario de Taipei 2017, donde irá con gran optimismo y con el objetivo de quedar entre los mejores del mundo. Bueno, lo que se viene ahora es el Mundial Universitario de Taipei, Taiwán, en donde eran cupos limitados, eran ocho cupos, que iban las mejores marcas de cada, bueno, iban las mejores marcas, los mejores ocho puntajes. Lo que iba a ser que en atletismo hay una ponderación de marcas, entonces se sacaba ese puntaje iban los ocho cupos que estaban. Bueno, primero andar bien, estar dentro de mis marcas, ojalá ser la mejor marca. Eso es como, yo creo, de todos los atletas lo primero que buscamos es mejorar, marca personal, pero obviamente me gustaría quedar por lo menos dentro de los cinco del mundo. Que yo creo que si ando bien, ando más o menos en mi marca, un poquito mejor, me podría meter dentro de los cinco mejores del mundo. Para lograr sus objetivos, este deportista debe realizar un duro entrenamiento. Además, el joven estudiante de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad del Bio Bio debe compatibilizar sus labores académicas con sus diversas preparaciones para los torneos. ¿Qué se necesita? Bueno, mucha disciplina. Cuidar la alimentación, cuidar la hora de dormir, entrenar lo mejor posible y obviamente un equipo detrás, porque un atleta no se hace solo. Yo, por ejemplo, tengo nutricionista, tengo un cuerpo de quinesiólogos que me atienden, Kinetic, bueno, mi nutricionista es Liocha. Y tengo un entrenador de atletismo, Edgardo Molina, y entrenador de pesas, que es Camusay. Daniel Camusay, que es entrenador de pesas en la universidad. Bueno, yo lo que más me preocupo es de comer bien, como cada hora. Bueno, sigo los planes que me da mi nutricionista. Y dormir, dormir ocho horas o más de siete horas. Pero igual es difícil, porque como soy universitario, hay que compatibilizar los estudios con el entrenamiento, pero bueno, se puede. Hay que ser metodológico. He tenido, bueno, como empecé el atletismo súper chico a los quince, del colegio que vengo con esta metodología de estudio y entrenamiento, lo que pude replicar en la universidad. Entonces, tampoco se me ha hecho tan difícil. Pero obviamente, si no tienes una metodología de estudio o no eres como un poco cuadrado, no hay muchas posibilidades de andar bien en las dos cosas. Porque pasa mucho que hay atletas que le va bien el estudio, más o menos, pero no rinden en el atletismo porque no duermen bien o no comen bien. Entonces, hay que compatibilizar y ser riguroso. Lo que es claro, es que por ahora el sueño de Camilo Olivares es llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y por qué no, seguir realizando una carrera profesional en torno al salto largo. Lo más importante para este joven es seguir entrenando y de esa manera saltar lo más lejos posible para cumplir sus sueños. Quiero, por lo menos, darme unos dos años para dedicarme 100% al atletismo porque hay los Juegos Olímpicos del 2020. Entonces, voy a tener dos años para prepararme para eso. Ojalá ir. Pero quiero ver si es que mi cuerpo responde de buena forma al hecho de estar 24-7 pensando en atletismo. Que independiente del tiempo, independiente del clima, independiente de muchas cosas que a veces son adversas, que hay que ponerle ganas. Yo creo que cuando uno le pone ganas y entusiasma todo lo que hace, es como que las cosas van a resultar bien sí o sí.